Para crear un mapa conceptual, en la ventana Vistas, seleccionamos el menú Archivo y le damos a la opción Nuevo C-Map. Nos aparece una nueva ventana con el nombre Sintítulo 5. Hacemos doble clic para crear el primer concepto. En el icono que nos aparece, dispone de un espacio autoajustable para escribir los conceptos. Las flechas de la parte superior establecerán las relaciones entre los conceptos. Para escribir, hacemos doble clic en el interior de la caja y escribimos nuestro primer concepto. A continuación, estableceremos una relación entre el concepto planta y el concepto raíces. Para ello, pulsamos en las flechas y arrastramos el ratón. En el segundo concepto, escribiremos raíces. Y estableceremos la palabra de enlace entre los dos. Las plantas tienen raíces. Podemos modificar el estilo del C-Map seleccionándolo todo. Le damos a Formato, Estilos. Nos aparece la ventana Estilos que nos permite modificar la fuente, el objeto, la línea y el propio C-Map. En cuanto a la fuente, podremos modificar el tipo de letra, el tamaño, el estilo y el color, alinear el texto o centrar el texto con respecto a la caja que lo engloba. Para ello, le damos al botón Editar y seleccionamos los conceptos. Los conceptos vamos a ponerlos en un tipo de letra. Elegimos el tamaño, el estilo, el color y lo podemos colocar en la parte superior respecto de la caja, en la parte central o en la parte inferior. En cuanto a los objetos, podemos dar forma a la caja que lo contiene. Podemos elegir el color de fondo, la sombra del objeto, la forma que puede ser ovalada, rectangular o redonda. En cuanto a la línea, podemos elegir el color, el tamaño y el estilo. La forma de la línea puede ser recta o curva y la punta de la flecha, que nos indicará las conexiones. En cuanto a hacer más, podremos elegir el color, colocar una imagen de fondo y podemos agregar este estilo como estilo propio.